Estoy cortizado Quiere llamar a Bruno ¿Me dijo que estoy cotizado? ¿Qué onda Beto? ¿Qué pasa? Se está riendo, se está riendo ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Solo te digo, yo tengo amigos Eh, ustedes me traducen, ¿ok? ¡Oh, que no! ¿Qué quieres decir, Bruno? Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estar con ti Es una situación muy rando ¿Dónde estás? ¿Vas en los Estados Unidos? Florida Bruno, va a Miami pronto Mi inglés es... Malo, malo No malo, sí ¿Sabes un poco de español? ¿Estás en español o no? Más o menos Decirle que diga Nedea O sea Nyaa Nyaa ¿Qué? Nyaa, nyaa No sé It's a word of Coscu Army Coscu Army Coscu Army It's like a random word No, no, no Que no se asusten ¿Cómo es? No, no, Karen ¿Qué le quieres decir, Bruno? Eh, ok Yo quiero decir Que yo le quiero decir como que Que yo le quiero decir como que Que etwas de inglés entiendas pero si es de mamás, que te van a ayudar a ti Bueno, okay No, 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 yo te van a ayudar a ti Porque él se habla de inglés, pero si es de mamá, que te van a ayudar a ti Primero, primero Me introducen con ti Soy Jane Ok, Jane, tu nombre real Name Name Mi nombre real es Bruno ¡Yeah! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía mi nombre? Dice que nunca nadie supo mi nombre Dice, ¿Cómo lo sabías? Dice en el Zoom Bruno, en el Zoom Bruno, te estoy diciendo en el Zoom Bruno Que lo leí en tu nombre ¿Qué quieres explicar? No, como que le voy a decir Bueno, me pasaron en un clip tu Yo le dije que me saludas Me parece una chula simpática Eso le quiero explicar Yo le explico, yo puedo Ok, ok, ok Me, en streaming Me, streamer for Argentina Yo soy Bruno Yo soy streamer Streamer, ¿verdad? Ok, y me reacto The clips Right now Me, me watch clips, watch clips And look one clip ¿Le explico? He said shout out Brunanger Yeah, yeah, yeah Me watch this clip Me watch this clip You say Hi Brunanger Hi, shout out for Brunanger Hi Brunanger Hi Brunanger Hi Brunanger Hi Brunanger And oh my god Yeah It's a good person Yeah Wow, thank you The best person me look in my life No No Who said He said He said He said Bruno, Bruno, Bruno Bruno, sit down, Bruno Tell him that I'm a very quiet person Ok He Very happy Bruno, Bruno is very happy And has too much energy You see Oh, huh I've been drinking too much Red Bull Hey, Tebets Tebets No, no Hey, cheers Salud 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 Oh Oh my god Oh Me quiero morir, Bruno Bruno, me voy a morir hoy No, 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 para, para Esto lo remonto, esto lo remonto Ya no He said sorry Me perdone si fue una situación No, no, no He said sorry But you see But what? That was hilarious Capaz que con una cerveza arriba le parezco fachero Puede ser Bruno, viene Bruno, esto es lo que tu tienes que hacer ahora Bruno, Bruno, mira, mira No Con un Red Bull Así mismo Con un Red Bull Así mismo Con un Red Bull Si, sin sitis Ah, quiere queda eso, dale birito Entonces, bruno Le hace un hoyo Un hoyo Primero Aí� Y ¿Cuál es el sentido de tomar la Tomar la tibuk? Baja mas rápido Es un challenge Es como un challenge Es para que el aire salga más rápido y te la puedas beber más rápido No, mira Bruno, te voy a ser sincero Yo tengo habilidades y creo que no hay oportunidades aquí Te la querés chabuzar vos, Afrito, ¿no? Me la querés laburar, Gil Ok, decide que nunca te medes con la historia Ok, él quiere explicarte la historia de nuevo Me la miré del clip y me dije, oh, es una muy buena persona Y bella, dice bella Sí, sí, es bella Pero ¿qué? No, 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 no es por ahí Buena persona, buena persona Lo de la venta y antes Antes de lo que el clip en el que Lo de la venta, lo de la venta Lo de la venta Ok, y con mí es un clip en Twitch de la stream Y en mí, en la stream, es un clip de mí De la gente No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uno dijo que los primeros cinco segundos Se perdió No entendí nada Se dice govir Govir, govir es virgen Es real Afrito, Mr. Vergas, help me in translate para mi inglés y no es el mejor inglés del mundo no es el mejor del mundo no es el mejor del mundo pero sí, es el mejor chica en el mundo tú dices que eres la mejor chica del mundo ella está tratando de decir chica en español no, pero en español chica, chica ella te está diciendo que ella es una chica regular, no es la de que le gustan las chicas, está perfecto no, no, no sería alto este para mí sería alto este para mí, pero bueno no voy a jugar de la sexualidad del otro si le gustan las chicas, bueno ella está diciendo que ella es una chica simple que no una chica como como tú te la expusiste, como grande sino la chica simple mi cara está rompida corazón roto, corazón roto no, 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 oh my god no estaba hablando mal de ti oh, oh, damn decir que es la primera chica que no me gusta él dice que eres la primera chica que no me gusta tú eres la primera chica que ha hablado de esa belleza con él wow, gracias, gracias gracias, te dijo Bruno muchas gracias es Bruno oh, best ¿qué? ¿tienes conocido esto? no, no se conocen Bruno es mi mejor amigo en los Estados Unidos eh, Shae, nunca has ido a Disney no que la lleves a Disney sí, sí, por favor oh, por la primera vez por primera vez, ¿verdad Bruno? ¿pruno? bruno, putito no, 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 no bueno, sorry dive, thanks really no, 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 no no, 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 no Para ella el COVID existe, que para mí sí. La pregunta importante para ti es, ¿tienes que el COVID-19 es real o no? Creo que wearing tu mask y todo es importante, pero creo que dicen que es mucho peor que realmente es. No sé, creo que deberías hacer todo lo que puedas para evitarlo, pero creo que lo suena mucho peor que realmente es. Decirle que mientras sonaba la canción, escribió un poema para ella. En el mismo tiempo que escuchaste la canción, escribió algo para ti. ¡No, no! Sí, pero quiero escuchar esto, así que quiero escuchar esto. Ok. Estás preparada para escuchar lo que escribiste, Bruno. Yo te amaré así como el zoom. Bars in the sky. As long as the moon. Shines its light. Into the dark night. Until the rain. Blue ocean become. Calm and run ride. I will love you until the end of time. Ah, mi chat ama tu musica y yo también. Awww. 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 Awww.